Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Vicante, aquí estamos en la mesa de análisis después de que el Monterrey, los rayados, se han coronado hoy en el fútbol mexicano Tornó a apertura 2019, una final dramática, intensa, con polémica, con un equipo de Monterrey que no apareció en el primer tiempo Un América que tuvo un primer tiempo también muy muy bueno Y al final de cuentas se han ido a tiempos extras y en los penalties gana el conjunto de rayados de Monterrey Me parece merecidamente, hay que ver el trabajo de Mohamed y sus futbolistas Logró recomponer el equipo, meterlo como número 8, gana el campeonato, hizo un mundial de clubes muy bueno contra Liverpool Y ganó el tercer lugar, impecable el trabajo de Mohamed, felicidades a él, a sus futbolistas Y por supuesto a la gran afición del club rayados de Monterrey, a la empresa FEMSA que es la dueña del equipo Ha hecho un gran, gran trabajo Señores, ¿cómo están? Buenas noches, Paco Barril de Anda Muy bien, David, un gusto acompañarlos Roberto Monsunco David, buenas noches a todos También por supuesto Felipe Ramorrizo, que tenemos temas de que hablar de aletraje hoy Sí, no fue lo que vimos en el de ida No Un trabajo totalmente diferente Por ahí un penalti No, no dice, es penal Vamos a verlo, vamos a verlo Profe Mario Carrillo, profe, lo veo contento Un, no, para mí Un civilismo Un civilismo estable, 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 no te contactes Tú te enganchas Salen del rancho de Monterrey y todo puede pasar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!